Unai ha encerrado a Valeria con él en el salón y no la deja salir Unai deja de salir, ya se ha hecho Eh, no, no podemos salir Y mejor nos voy a decir lo que ha pasado con Abril y como ha reaccionado Disfrutadlo Eh, 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 dejar 60.000 likes y suscribiros todos si queréis que Unai e Iker se enfrenten Y el que gane será el novio de Valeria Así empezó todo Estoy preparado Preparadísimo ¿Qué haces? Unai Chicos, cerran puertas Vale, 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 he hecho ¡Perfecto! Yo aquí no he estado ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Mi misión y la de Franela estaban completadas Así que Unai tiene que aprovecharlo ¿Qué haces? Vale, ya Vamos a hacer un 24 horas ¡Encerrado! Uy, ay, déjame salir ¿Qué has hecho? Eh, no, no podemos salir Nosotros mientras tanto fuimos a celebrar ¿Por qué no estoy invitado a esta fiesta? Nada, nada Simplemente estábamos celebrando que... Que hemos mojado a un espíritu que ha venido antes de eso sí Y me ha salgado sin batería y todo Así no estaréis haciendo nada ¡En mi concha! No, 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 que llevé mi equipo No, es verdad, no No, 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 no Y no, 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 no Unai, ¿pero qué parte no entiendes de que no voy a pasar? ¿24 horas aquí menos contigo? Ya me has demostrado como eres Que no quiero Déjame salir ya No Pero tú no entiendes que esto es una buena oportunidad para los dos Para la misma Que no quiero ser contigo Para la misma es otra oportunidad ¡Unais otra oportunidad! ¡Tío, ya! ¿What? Me creo que lo he ahogao Que sea la maldita última vez que dices algo de mí, ¿lo entiendes o no? Mira, Guille, ve, como me vuelvas a meter la cabeza ahí dentro, te meto yo entero, pero no ahí, en un cubo de basura Chicos, cerrar persiana ¡Viva, Valeria! Mira, ¿qué estás haciendo? ¡Viva! Ahora no puedo salir Por mucho que puedas abrir la ventana, no puede salir porque están los persianas Todo está cerrado, es bonito A ver, está muy bonito con las luces y yo no Oye, ¿y por qué tienes tanta prisa en irte? ¿Tienes algún otro por ahí? ¿Que va con alguien? Sí, ¿qué pasa? ¿Que va con alguien? Sí, para... ¿Que alguien? Vale, vale, ya está, Guille, ve, ya está, ya está, cálmate, que no ha pasado absolutamente nada Aquí somos personas pacíficas, ya está aquí, ya solamente estamos celebrando Que pronto nos vamos a ir todos juntos a Noruega a pescar salmón ¿En serio? ¡Qué guapo, tío! Y por eso, Guille, vete a prepararte con cañas de pescar y con todo eso, ¿vale? Chaqueta, porque ahí hace mucho frío Chaquetas, mucho frío y tal, ¿vale? Vale, y después ya eso, ¿vale? Venga, Guille, ya está, ya está, ya está Lo que no sabía Unai es que Valeria Rebollo estaba con Iker el millonario Vamos a ver, Unai, que yo no tengo absolutamente nadie Pues yo sí que tengo y es a mi segurata Sergi Bueno, lo siento, Valeria Lo que faltaba Bueno, a ver, lo siento, Valeria, pero he venido más que nada porque soy el segurata y tengo que vigilar que tú no salgas Un momento, es decir, dejo la verdad que tengo que ganar contigo, por favor Pero no puedo venir No ¿Cómo vamos a mojar a un espíritu? ¿Tú eres tonto? Lo primero que se me ha ocurrido decir es que me quedan bobados Menos más, Maximusquad, que en nuestro equipo hay una persona que es inteligente, como yo Lo único que os voy a decir es que Maximusquad, acabamos de empezar el vídeo Quedarnos hasta el final y aparte de coger este botón, suscribiros al canal que sé que muchos de vosotros no estáis suscritos Why you are not subscribed? ¿Por qué no estás suscrito? El español Si tienes que suscribirte porque absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas española siempre hay vídeos super mega ultra guays Y ese nunca te vas a aburrir, tío, ¿qué otro canal hace eso? ¡Ninguno! Y por cierto, Maximusquad, ya sabéis que mañana es el arte show del teatro Ya llevamos anunciándolo una semana Vais a flipar, mañana 8 y 40 Pensábamos que teníamos todo solucionado Pero Guille fue mucho más listo que nosotros ¿Qué está pasando, Maximusquad? No estoy entendiendo por qué arte y florea están tan contentos Sí, yo... Mirad, estoy un poco rayada Yo, 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 que ha pasado algo y no me he enterado A ver, a ver, vamos a coger aire Y vamos a sacarlo Y ahora me he tranquilizado ¿Qué pasa? Pues chavales, estarán ahí hablando Y no sé de qué estarán hablando Pero la verdad que tengo un poco de miedo Porque como Valeria, pues yo tenga a otro chico o algo Es que la verdad es que me muero A ver qué quieres, Valeria, ¿eh? Como tú le digas algo Le voy a decir esto Vale, 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 pero me digas algo Y le voy a decir a Valeria Vale, perdón, 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 perdón Eso, no, no, no Yo a la suerte Sí, le he conseguido, ¿vale? Sí, sí, sí Si, no, 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 de aquí no me puedo ir Porque me pagan, me pagan pa' algo, lo siento Unai ha encerrado a Valeria con él en el salón Y no la deja salir Y el problema es que, mmm... Artiflanera le ha ayudado ¿Qué, qué, 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 qué ¿Que Unai ha encerrado a Valeria? Con él en el salón Vale, pues vamos a hacer una cosa O estás conmigo o en contra mía Pero lo que quiero hacer es coger y reventar a Unai Y después ya pillaré a Arta por banda y también lo reventaré Eh... Sí, sí, quiero estar contigo, Enlutín Conmigo y no en contra mía, ¿eh? Sí, sí, contigo, claramente Pues venga, vamos para ahí y vamos a empezar a trabajar ¡Corre! Ya me ha dicho que había quedado con otro chico para... No me entendió, la verdad Y mucho cuidado, ¿eh? Para que como le digas algo a Unai De que estoy con él Y es que el millonario Te vas a quedar sin Valeria Muy bueno, perdón ¿Qué le decimos un millonario? Decimos que... Que era con una sorpresa, bueno Una sorpresa Una sorpresa, con el imperfecto Hemos decidido que sí me voy a pegar aquí ¡Sí! Sí ¿La has conseguido tú? La he conseguido, obviamente ¡Vale! ¡Que me lo haces X! ¿Qué quieres hacer primero? ¿Qué quieres hacer primero? Tienes algo planeado Si queréis, podéis ver una peli o algo, ¿no? O ver vídeos ¡Vale! ¿Los dos nos la vemos? No te... en el móvil, ¿no tenéis móvil? Yo sí, yo también Pues ya está, pues podéis ver vídeos Si lo que queráis, yo lo que voy a hacer es dormir Porque hoy no he dormido Necesito mi tiempo de descanso Vale, pero seguí ¿Qué? Dejanos un poco de intimidad, ¿no? Sí, sí, por eso... Vaya atrás ¡Vale! Vale, vale, vale Venga, se vea Bueno, me parece muy bien la película de los... ¡Vale! 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 Bueno, una, y te la quito un segundito, ¿vale? Que hay unas cosas que yo tengo que hablar con Valeria Muy importantes, ¿vale? Que... que como tú te enteres de ellas Creo que las vas a matar Valeria, tú te vas a venir conmigo, ¿vale? Tú quédate aquí Ven aquí, ven aquí Porque tenemos que hablar de una cosa seria Una, y sabe que tú estás, ¿con y qué? No, 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 no Sí, 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 sí Ahí me ve Valeria Que no lo sé, vale Yo soy muy bajo contigo, ¿vale? Pero una vez que tú te vas a salvar a mi hermana Bueno, y tú también le estás saliendo a otra a mi hermana No te vas a vengar de mi hermano Porque le vas a explicar ya Que estás con ella del millonario, ¿vale? No le digas nada, por favor, no se lo digas Valeria, si tú no se lo dices, se lo digo yo, ¿vale? Porque al igual que tú no te enteraste de lo de Abril Él se tiene que enterar de lo de Iker del millonario No diré por qué enterarse Bueno, pues si tú no se lo dices, pues se lo voy a decir yo No Sí, sí, sí 32, 33, se lo yo Vale, pues tienes 30 segundos para pensártelo Tira No entiendo eso que ha dicho Arta de que me esconde algo No, no entiendo, le voy a preguntar Así que a mí seguro tal vez sí sabe algo ¡Ah, ah! ¡Sergí! ¡Ven, ven, 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 ven! Bueno, bueno ¿Tú sabes algo que esconde Valeria Rebollo? No, te lo juro que no ¿Seguro? No, no ¡Nada! ¿Qué esconde Valeria? Es que Arta me acaba de decir que esconde una cosa que si me entero la voy a matar ¿Qué dices? ¿Tú no sabes nada entonces? No sabrás tú algo, tampoco Pues yo te lo ¿Qué preguntan a ti, tonto? Ah, es verdad Arta, ven, por favor, ven Ya me lo he pensado ¿Sí? ¿Te lo has pensado? ¿Cómo se lo vas a decir, Valeria? Eh, vale Se lo voy a decir yo, ¿vale? Tú no digas nada, no digas nada con esa boca Vale, pues venga Vente, vente conmigo, anda Eh, Valeria, 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 Valeria Venga, pues ya está, dí solo una ¿Ya está? ¿Qué es que le digas? No sé, yo no tengo nada ¿Que no tienes nada, perdona? ¿El qué? Acabamos de hablar, díselo Yo no se lo voy a decir, que se lo digas tú O si no, vamos a tener serios problemas Eh, lo que Arta se refiere Es que, bueno, pues como yo te iba a hacer una fiesta Creo que te la ha dicho Sergi ya Porque es un chivato Claro, quiero organizarlo conmigo Por eso me ha llevado, ¿sabes? ¿Qué, qué, 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 qué? Pero será, pero será Pero será, pero Pero serás falsa, que te está mintiendo Arta, pero no mienta Estás haciendo todo el que está mintiendo ¿Perdona? Que estás haciendo una fiesta Perdona, perdona, perdona ¿Qué está para un ay? ¿Qué queréis que diga? Ay, que vosotros estéis los dos Pero que están compinchados los dos Te lo prometo que están compinchados los dos ¿Qué ha dicho, es carta? Que te calles Que no, que me calles Que me calle yo Que me calle yo No, 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 Sergio No, Sergio Vamos a tener Vamos a tener Mira Tranquilo que No, es verdad Es mentira No, es verdad Jefe Jefe Tranquilo que no está pasando Vale, literalmente Yo estoy flipando Mira, no quiero que esto salga de mi boca Porque quiero que tú Seas la que lo diga Porque tanto que te quejas de un ay Tú haces lo mismo ¿Vale? Te cuido, ¿eh? Eh, eh, Sergio ¿Qué quieres por ahí? Eh, eh, segurato Problemas para mi equipo Guille y Silvana vinieron Valeria No puede ser que seas así ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eh Alta me está dejando de mentirosa Le he dicho Que le estaba preparando a Unai una fiesta Sí, es verdad Está preparando Que iba a echar globos Y está diciendo que yo estoy hablando con un chico Que se lo diga a Unai No me parece Vosotros también ¿Me lo has dado a un chico? Eh, vos Tú también Eh, eh, eh Que sí que es verdad, tío Porque es real Silvana, no mientas Sabes perfectamente lo que pasa No, Valeria no se habla con ninguno Valeria no se habla con ninguno Eso, eso No se habla con nadie ¿Lo entiendes? No seas mentirosa Que los has tenido que enterrar aquí No he enterado Escúchame Escúchame una cosita Tú cállate Sabes perfectamente que Valeria está mintiendo Y me parece perfecto que tú quieras defender a la rebollo Sabes que hay una cosa que es indefensible Y es la verdad Que Valeria está con otro chico ¡Eso es verdad! Que no, que no Que no, que no Alta no Alta es verdad Alta es verdad Bueno, pues lo voy a decir tal cual Valeria está con Iker, el millonario de novios Alta ¿Qué haces? ¡Iker! 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 ¡Digo la verdad! ¡Iker! O sea, ¿ya es verdad? ¿Estás con Iker? No, no, no ¿Qué haces ahí? No es verdad Que no es verdad Yo mejor me voy con él ¡A ver, Amanda! ¡A ver, Amanda! ¡A ver, Amanda! ¡Se acaba el día de ahora! ¿Cómo se ve esto? ¿Qué quieres, Silvana? ¿Qué quieres? A ver, Arta Es que no debíais por qué me traer la vida De mi hermana con Iker Porque no le tienes que decir nada a Unai Bueno, porque bueno Que no te tienes que meter en cosas de niños ¡Ajá! Aquí estás, ¿no? Tú estás con Valeria, ¿no? ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡Eh, tranquilo! ¡Pobre! ¡Qué ando! ¡Pobre! ¡Qué sepe! ¡Qué peleo yo por ti! ¡Tranquilo! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera! ¡Cale, dale, dale! Bueno, Silvana ¿Me estás contando tú Que eres la primera que se mete? ¿Yo me meto? No, no, yo soy la primera que dice Que mejor que lo hablen ellos ¿Qué dices, Silvana? ¡Va! A ver, tú Empanada ¿Por qué estás con Valeria, eh? Si sabes que Valeria es mía Porque tú eres un p***o pobre El pobre de K A ver si sí que me voy a meter yo, eh Sí ¿Estaba todo en orden? Hasta que tú se la chivaba ahora Sí, bueno, todo en orden Todo en orden Mentira No estaba nada en orden Estaba todo al revés Estaba revuelto todo Rebollo, revuelto Rebollo, revuelto La, 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 la ¿Sabes? Entiendes como un huracán ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! Son unas pringadas, Néstor Venga, vente aquí, Silvana ¡Sale! ¡No, pero lo dejes ahí! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Kunike? ¿Qué haces segurada? ¡Hombre! Me he irritado con Valeria ¿Eres tu segurada? ¡Hombre! Pues yo soy su segurada ¿Qué pasa? ¡Vale a pringas! ¡Pero me pelear! ¡Que vas a pelear! ¡Vale, Arta, tienes razón! ¿Y ahora cómo lo solucionamos? No sé Pues claro que tengo razón Silvana Siempre tengo razón Va, Arta, por favor ¿Cómo lo solucionamos? Y ahora, claro Vienes tú de la mía, ¿no? Deja de picarte conmigo, Arta Es verdad ¿O me pidas perdón? ¿O no soluciona? ¡Guau, que yo le tengo que pedir perdón! ¡Pero encima! ¡Encima! Es que esta chica os lo prometo Vale, pero le tengo que hacer unas preguntitas ¿Cuántitas de qué? ¿Por qué estás con Valeria Rebollo? ¿Y de qué estás? Estoy de novio Porque soy una guapa Ah, después te va a ir con Valeria Claro ¿Me vas a pedir perdón o no? Perdón Silvana La abraza ¿Vale? Y ahora vas a ir a tu hermana Y le vas a decir que hable con Unai a solas Y yo solo voy a decir a Unai ¿Vale? Vale Y eso es lo que hicimos Cada uno a por su hermano ¿Qué va a matar? ¿Qué va a matar? ¿Qué haces entrar, no, Unai? De que todo lo que he dicho es verdad ¿Lo has comprobado? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has comprobado? Tú Rayadísimo Pero muy, muy rayado O sea, incluso se estaba pegando a puñetazos con Iker Valeria, la has liado muchísimo Tienes que hablar con Unai Pero no puedo hablar con Unai Justo ahora Lo acaba de pasar Que te puse otro día Justo ahora Porque es que Unai te va a atachar Te va a echar la cruz Y no va a querer saber nada de ti Y a ti te guste Lo vas a pasar muy mal Tira ¡Eh! ¡Ah! ¡Que se veía el perifinete! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Me lo cambio! ¡Me lo cambio! ¡Me lo cambio! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Saltete, Sergio! ¡Saltete! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Qué pesado, hostiva! ¿Has podido comprobar nada de todo lo que te digo? ¿Es verdad? ¡Sí! Pero no me ha querido decir nada Ni cuánto he llevado con ella Ni nada Vale, pero escúchame La situación se puede revertir ¿Tú quieres estar con Valeria, verdad? ¡Sí! Tienes que ir a hablar con ella a solas ¡No! Que me da mucha vergüenza Además nunca... Me da igual que te dé mucha vergüenza Tío O haces eso O te quedas sin Valeria para siempre Porque soy icónica Ya no sé, Silvana Pero ¿Qué hago yo ahora? Dije No sé, Silvana ¿Qué hago? Madre mía, Valeria Siempre te lo tengo que decir yo todo Siempre te lo tengo que salvar yo Mira, a ver Mmm... Yo que tú Hablaría con Unai Le explicaría las cosas Como... María, como chicos mayores Que ya tenéis una edad Por favor Que no te lo tengo que solucionar yo todo ¿Que quieres que hable yo con él? ¿Sí? No Tienes que ir tú Hablar con Unai Y arreglar las cosas ¿No va? Vas arriba Y hablas con ella a solas ¿Lo entiendes? Bueno, vale Pues tira Tira Madre mía, más moscuas De verdad A veces me ponen muy nervioso Mientras que Valeria, Rebollo y Unai hablaban Y que en el millonario y Abril Hacían un plan contra ellos Urgente ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo? Que imposible, imposible Que no, que no, que no Me están mintiendo No, que no ¿Qué hacen ahí juntos, tío? No, no, no me hace gracia ¿Pero qué hacen? ¿Qué quieren? Valeria Tenemos que hablar de un poco Porque mira Yo la verdad Sé que me he equivocado Vale, con todo lo de Abril y todo Pero tú también te has equivocado ¿Qué estás yo con Iker el millonario? Es que Unai han cerrado a Valeria en la... No, tío, es que yo lo puedo Yo lo mato de verdad Que eso no puede ser Y que tranquila Que no, que no, que no, que no Tío, tú lo ves normal lo que hace Unai A mí no me voy a volver a vacilar Como siempre ha hecho con la Valeria Escúchame que no ¿Sabes qué? Le voy a ir a ir a ver Que a Unai que haces un poco Mira, ¿qué es el plan? Yo me quedo con Valeria Rebollo Y tú con Unai Hombre, sí, es muy fácil Pero eso para ti es muy fácil Pero si están encerrados de la habitación ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me doy con Iker el millonario Porque tú te has ido con a mí Cuando yo me fui Así que no me cuentes cuenta Porque el que ha empezado Has sido tú No Yo te estoy pidiendo perdón Yo te pedí perdón Y ahora te has ido con Iker el millonario Cuando te he pedido perdón Vale, pero... O sea, yo soy buena persona Tú no No me grites, eh Tranquilíjate un ratito, ¿vale? Yo estoy tranquila La buena persona soy yo, ¿vale? Porque tú has sido el primero Que te has ido con esa niñata Y yo me he ido para vengarme Pero sí, vamos a ver Te he pedido perdón Y luego de pedirte perdón Me has perdonado Y después te has ido con el otro O sea No tienes sentido Tienes tú la culpa Como que perdón Pero que yo no me creo el perdón a veces, eh Ay, ¿por qué me lo dices? Bueno, pero es que de todas maneras No podemos volver atrás No puedes evitar haber hecho lo que has hecho Bueno, yo ya no estoy con Abril Y tú ahora mismo estás con Niquel Millonario O sea Porque es una venganza Ah, ah, que estás con él solo por mí Que eso es que me quiere más a Niquel Le acaba de decir Bueno, ahora mismo vamos a ir arriba a hablar Para tranquilizarte un poco, ¿vale? Vale, escúchame Que yo no quiero ir arriba a hablar Tío, que me da en que... Si yo entro voy a matar a Niquel Y como que no, ¿vale? Entonces, eh, mejor nos calzamos Hay que ir con cuidado De que no encuentren nuestras relaciones Porque como la encuentren Ya, es que no pueden saber Que hemos hecho tictos juntos Ni que nos hablamos Somos desconocidos Entonces, si la misma nos ven hablando La vamos a cagar Así que tú y yo Vamos a entrar a la habitación Como si nada Exacto Porque como Valeria Rebolle se entere De que tenemos nuestra relación Me va a dejar Ya, la verdad es que sí Así que hay que intentar Que no sepan nada Eso solo voy a decir Que estás con él por pena Porque... Eh... Es decir, nada Déjalo, por favor Déjalo Y si lo digo ¿Qué pasa? Pues... Hablan consecuencias ¿Consecuencias como qué? Venerte conmigo Eso es una actitud A ver, bueno Que la verdad Que tú eres la que más patina Porque te has sido una rica El millonario Eh, no Cuando yo te había pedido perdón Y había dejado abril O sea... Mentira El que tiene la culpa eres tú Porque es el que ha empezado con todo esto ¿Qué dices? He nacido con el abril Y tú ahora pones que el millonario Estás actualmente Ya te lo he dicho Bueno, era para ver Eso que estás celosa Porque si es por me encanta Es porque me querías poner celosa Que no Que no Y eso es lo que hicimos Juntarnos todos Era muy arriesgado Pero lo hicimos Y no salió muy bien Bueno, eso Que tú tienes mala culpa Vamos a hacer un poco de paso Entre los cuatro, ¿vale? Por favor Entre los cuatro o entre un dos Porque yo creo que no tengo el rey Yo y Silvana no lo tratamos Ya nosotros lo solucionamos nosotros Bueno, eso de charme Vamos a relajar los temas Porque tú Iker estás con la valeta, ¿no? Sí Pero me acaba de decir Que está con Iker No Por No Porque es muy guapo Ya está Cállate un año Eso, cállate ya Ah, no serán interesadas, ¿no? Digo yo Sí Te quedas un ratito, ¿vale? Porque te quieren ponerte los dos No sé ni por qué has venido Bueno, escúchame Pues he venido para arreglar las cosas Porque tú estás con Iker Si no tienes que estar hablando Pero si no tienes que liarla Escúchame, yo no tengo que liar nada Aquí vamos a en paz, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo en paz Bueno, pues si quieres paz Ves que te lo hagas Vale, vale Pero relaja que tengo manos Que me posas y te voy a salir ¡Puuh! ¡Mátra la mía! Bueno, chicos Mañana vamos a hacer un reto Y el que gane ¿Qué? ¡Eyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.